hola qué tal muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo en tweets hoy es el segundo día ayer ya estuvimos hablando sobre jetpack compose y hoy vamos a empezar con otro tema que estuve comentando ayer y que parecía que os interesaba así que vamos a verlo también es otro tema que yo todavía no he tocado tampoco nuevamente he leído algún artículo he visto algún vídeo pero nunca me he puesto a ello así que hoy vamos a tratar de motion layout y cómo hacer esas animaciones se supone que más efectivas y mucho más sencillas gracias a este nuevo componente que además si no recuerdo mal y si no he visto mal también incluye una parte del android studio donde vamos a poder tratar con ello pero bueno para por empezar un poco y ir abriendo conversaciones mientras termina de llegar la última gente como como veis hoy he añadido unas cuantas cosas más por aquí esto desaparecerá nuevo todo cuando entre en la pantalla de compartir porque si no nos va a molestar muchísimo pero sí que quería darle un poco más de dinamismo al tema y he visto que se puede mostrar el tema de los follows del chat un poco aquí cuando estoy en pantalla completa así que quería probarlo también para ir probando cosas nuevas porque esto del tweets es totalmente nuevo para mí y estoy descubriendo que hay un montón de cosas curiosas con las que se puede hacer cosas tan divertidas como que aparezca un kameamea cuando alguien alguien empieza a seguirme y cosas así muchas gracias de velo por haberte unido ahora mismo y así también pues vamos hablando un poco más entre todos voy viendo quiénes vais entrando que nos vais escribiendo y todo esto pues también anima mucho más a que a que esto sea más interactivo no aún así ya miréis contando qué os parece si algunas cosas os gustan más otras menos para ir mejorándolo o incluso si habéis visto cosas en otro en tweets de otras personas que os parecen interesantes que podamos ir añadiendo siempre es bienvenido para ir mejorando todo esto un poco más ya sabéis que de momento quiero hacer directos diarios voy a ver qué tal me apaño como en principio van a ser muy improvisados y tampoco me requieren mucho tiempo de preparación en principio sí que puedo mantener el ritmo bien pero bueno también dependerá de las épocas de la carga de trabajo que tenga otras cosas pero quiero darle caña para ver qué tal va como si os anima a vosotros también a estar aquí si entre todos vamos haciendo crecer la comunidad y compartiendo juntos que al final es un poco lo que el objetivo de estos directos no que aprendamos todos y sigamos evolucionando como como profesionales así que hoy lo que vamos a hacer es eso vamos a tratar sobre el tema de motion layout y lo vamos a hacer igual que ayer vamos a seguir un codelab que hay de hecho ahora os enseñaré algo un poco curioso que hay dentro de los codelabs y nos lo vamos a jugar un poco a suertes porque ya veréis que hay algo un poco raro ahí y vamos a avanzar con ese ese codelab y vamos a ir viendo cómo funciona y qué es lo que tenemos que hacer para empezar a utilizarlo en nuestros proyectos inicial más creativa que mola mucho las novedades me alegro me alegro que que os gusten ya os digo hay tantísimas cosas y estoy descubriendo tantas cosas que no me ha dado tiempo a mirar ni ni la mitad de ellas casi pero bueno poco a poco iré añadiendo pequeñas cosillas y lo dicho cualquier cosa que se pueda mejorar que hayáis visto en otros tweets y que creáis que puede ser interesante yo siempre estoy encantado de recibir feedback para seguir mejorando esto me voy a cerrar por aquí al lado para sobre todo para ahorrar recursos de red para que no se me sobrecargue esto mucho y pueda dar tirones o lo que sea y nada vamos a ir empezando ya porque en principio poco más tenemos que hacer por aquí veo que ahora mismo estamos 25 en el directo así que yo creo que ya somos suficientes para ir empezando y trabajando con ello así que nada vamos a cambiarnos a la cámara de escritorio y aquí lo que vamos a hacer es lo que es lo del otro día vamos a hacer un codelab en este caso va a ser de motion layout y si os fijáis si yo busco aquí los codelab que hay de motion layout veremos que hay dos que se llaman exactamente igual advanced android thing calling animation with motion layout no sé qué diferencia hay entre el uno y el otro pero viendo que las actualizaciones este de agosto y este de octubre pues vamos a ir a por el de octubre que entiendo que será el que está más actualizado así que sin más le vamos a dar aquí y vamos a empezar a ver lo que hay por aquí gracias dp16 por unirte bienvenido y pone aquí antes de empezar este codelab es parte de el curso advanced android thing calling obtendrás el mayor valor del curso si trabajas a través de toda la secuencia pero no es obligatorio vale nosotros en principio no nos interesa esa parte de codelab desde el principio sino que lo que nos interesa más es el motion layout así que lo que vamos a hacer es seguir este este codelab directamente aquí nos dicen que las animations with motion layout utiliza mucho de los mismos conceptos de keyframe animation with constraint layout y extiende y extiende estos conceptos vale realmente yo tampoco sé los que son las keyframe animations está lo estoy descubriendo ahora mismo pero confiemos en que siguiendo el mucho en layout pueda podamos seguirlo fácilmente lo que voy a hacer es bajar un poco esto del de las alertas para que no ponen tanto el kamehameha y no nos moleste tanto y vale entonces motion layout es la librería que nos permite añadir movimientos enriquecidos a la aplicación de android y está basada en constraint layout no sé si habéis utilizado constraint layout pero básicamente es un layout que mediante constraints no sé cómo se traduciría mucho no sé cómo se traduciría eso pero básicamente es mediante las definimos cómo se con cómo se comporta un componente en función del resto y vamos identificando de esa forma cómo queremos que nos aparezca en la pantalla es como una versión bastante mejorada de un relative layout porque hay muchos más constraints que los que teníamos en el relative layout y a día de hoy es lo que más recomiendo a google utilizar pero la verdad que no lo he utilizado muy intensivamente constraint layout tampoco he utilizado las cosas básicas pero entiendo que con lo que sabemos aquí podemos ir avanzando sobre ello si no y en algún momento os perdéis con algunas cosas me lo decís por el chat y podemos ir incluso parándonos un momento en algunos puntos y y de lo que yo conozca os puedo contar un poco más entonces bueno que las animaciones una buena forma de mejorar la experiencia mostrar cambios dirigir la atención y construir diseños bonitos los prerequisitos necesitamos saber cómo crear una aplicación con una actividad y un layout básico y ejecutar un dispositivo y ser fan y tener familiaridad con contra el layout si no que vayamos a algo de lado de construyendo bueno ya las bases de construir layout más o menos me la sé así que yo creo que podemos avanzar con esto y lo he dicho si alguno no lo habéis usado y queréis algún pequeño detalle que lo maticemos lo podemos ver ahí entonces como como lo hacemos pone que se recomienda utilizar 4.2 canary para completar este code se puede completar con android estudio 4.0 aunque puede haber que puede haber inconsistente vale vamos a utilizar el canary este lo tenía yo aquí en por descargas aquí lo abrimos aquí no en el bin y estudio 64 al ser una canary no la tengo instalada directamente para que no colisione con la otra no sé en windows no sé si se pueden tener las dos a la vez instaladas la verdad que no a ver por qué no se me está abriendo se está abriendo aquí y qué más nos dice bueno nos vamos a descargar esto y vamos a descargarnos el code lab de motion layout así que nos vamos a ir al terminal no sé si yo voy a poder hacer esto en el terminal no tengo muy claro que que lo tenga bien configurado vamos a ir al terminal no sé si yo voy a quitarle el dólar este del principio vale parece que sí genial pues ya tenemos nuestro proyecto en local y lo que vamos a hacer es abrirlo entiendo primero es construir una animación que mueve una vista de la parte de arriba de la pantalla a la de abajo en respuesta a los clics del usuario vale suena bien así que vamos aquí vamos a cerrar este proyecto y vamos a abrir el que teníamos por aquí el que se nos ha descargado en c antonio escritorio y era el de motion layout aquí lo tenemos me ha puesto algo de que el android estudios actualizado de la versión canary no sé si actualizarla o no la verdad check for updates a ver que no sale aquí yo creo que vale es el emulador principalmente vamos a dejar en background mientras seguimos a lo nuestro esto pone que está cargando vamos a project lo veremos aquí mejor y aquí lo tenemos cada uno de los pasos entiendo que será una actividad distinta y vamos a tener que ir ejecutando cada una de ellas genial pues para crear una animación desde el código inicial necesitarás las piezas estas piezas principales una subclase de constrain layout vale necesitas especificar todas las vistas que van a ser animadas dentro de ese motion layout luego una motion sin que es una xml que describe la animación del motivo del motion layout por último bueno penúltimo parece una transición que es parte de la motion sin que le dice cómo va a transicionar no ejecutar y cómo mover las vistas y por último con el set que define el principio y el final las constrain de principio y final de la transición vamos a echar un vistazo a cada una de ellas empezando por el motion layout entonces motion layout es una subclase de constrain layout hasta ahí todo claro y soporta las mismas características además de añadir la animación para usar motion layout necesitas añadir una vista a motion layout donde usarás el constrain layout ahí me perdió un poco aquí pone constrain layout y aquí abajo motion layout me imagino que esto está mal y que debería ser vale es que claro aquí lo han intentado hacer como un constrain layout pero antes fue aquí esto lo que quieren hacer es convertir ese constrain layout en un motion layout entiendo vamos a ver el paso 1 de todas maneras a ver que tiene esta activity a ver vamos a actualizar esto igual nos cargamos el proyecto pero bueno finalizamos por aquí y lo que tenemos aquí es en el activity step 1 vamos al código y tenemos eso efectivamente es un constrain layout no es un no es un motion layout que había que un codelía en el codelab vamos a cerrar esto hasta aquí y bueno el split este está cargando supongo que porque está compilando así que vamos a seguir a lo nuestro nos dice que vamos a convertir el constrain layout a motion layout hay una opción aquí aunque a mano tampoco es fuera muy difícil pero bueno pero mediante el diseñador la verdad es que para utilizar constrain layout aún así hay gente que sigue usando el xml porque al final se acaban apañando mejor pero obviamente controlar todos estos constrain a través del xml es bastante complejo así que es interesante poder utilizar el constrain layout el diseñador perdón que he visto por aquí que ha entrado un un mensaje de de spam pero todavía no sé muy bien cómo quitarlos la verdad aquí vale no sé por qué ahora no se me cierra esto bien bueno así está bien ah ya voy a cerrar esto así genial pues ahora vamos a hacer esto que nos pone aquí si ya tenemos el constrain sí perfecto vamos a quitar bueno de split si lo vamos a quitar de momento y lo que nos dice es que este constrain layout lo convirtamos a motion layout le damos aquí esta acción convertirá tu layout en un motion layout y creará una motion scene separada que no me pregunte que esto me da igual ahora este ejemplo y aquí ya empiezan a salir cositas distintas tenemos el motion layout y luego la escena de inicio y la de fin esto imagino que aquí podremos ir diciéndole cosas para que no las anime así que vamos a ver cómo continúa esto reemplaza el constrain layout con un motion layout y añade un motion layout description al motion layout que apunta a la escena que nos acaba de crear esto es un xml que describe la animación tan pronto como lo conviertas nos aparecerá esto vale la overview que es una selección modal que permite seleccionar las diferentes partes de la animación aquí por defecto está seleccionado el start constrain set y puedes seleccionar entre start y end supongo que cuando selecciones entre uno y otro se irá animando la sección la parte inferior esto cambia basado en la selección de la parte de arriba en esta imagen el start constrain set es mostrado en la ventana de selección y por último la parte de atributos que muestra y permite editar los atributos del elemento seleccionado para cada una de las para cada overview o ventana seleccionada entonces lo primero que tenemos que hacer es definir las constraints de inicio y de fin y cómo hacemos esto entonces todas las animaciones pueden ser definidas en términos de inicio y fin el inicio define como la apariencia de la pantalla antes de la animación y el final pues después no tiene mucha historia y el motion layout es el responsable de de inventarse un poco de de decidir cómo se va a animar entre ese inicio y ese fin basado en los elementos que le hemos puesto el motion scene utiliza un constraint set para definir el inicio y el fin el constraint set es un listado de constraints que pueden ser aplicadas a las vistas incluye anchura, altura y constraints propios del constraint layout también incluye algunos atributos como alfa no contiene las vistas en sí mismos solo los constraints que van a definir esas animaciones y cualquier constraint especificado en constraint set sobreescribirá las especificadas en el propio layout si defines en ambos en el layout y en motion scene solo los constraints del motion scene son aplicados bueno constraint sets solo contiene los constraints de la información del layout como altura, anchura, alfa o visibilidad no contiene otra información como el tipo de la vista o atributos específicos como el texto en un test view así que hay cosas ahí que no vamos a poder animar de todas maneras motion layout ya nos da una idea de lo que hace hace animaciones sobre el movimiento no va a poder hacer cambios de animaciones sobre un texto de un test view o cosas así entonces en este paso vamos a ponerle constraints a la vista de la estrella para que empiece en la parte de arriba de la pantalla y finalice en la parte de abajo puedes completar esta parte utilizando el motion editor o directamente en el xml vamos a hacerlo con el diseñador ya que lo tenemos vamos a seleccionar el red star y le vamos a decir que nos cree una constraint y vamos a ver que pasa tenemos el star seleccionado aquí le decimos es esto si, create constraint esto nos ha creado un constraint en principio y confirma que la estrella roja muestra la fuente del star el star constraint es seleccionado en el panel de overview antes he cerrado algo aquí que seguramente sea lo que nos importe ahora que es que estas son las constraints que vamos a poder modificar para esa animación vamos a marcar las de inicio y las de fin y luego la transición hará automáticamente así que lo que vamos a hacer es añadir un constraint en la parte superior haciendo clic en los botones de arriba es decir queremos que se nos enganche arriba y a la izquierda por lo que veo porque también tiene una aquí a la izquierda vale esto le está indicando que esta vista tiene que quedarse enganchada arriba y a la izquierda anteriormente lo hacía de forma natural porque no lo habíamos definido nada pero ahora realmente ya nos hemos enganchado a la parte superior e izquierda de la pantalla de hecho si nos vamos al código deberíamos ver aquí bueno no, en el código no va a estar porque esto lo estamos haciendo en la animación así que en el propio código no lo vamos a ver lo veríamos en la animación que no recuerdo donde nos la ha creado lo podemos ver aquí en git seguramente activity step one sin esto está directamente dentro de xml aquí vemos que nos ha añadido un constraint start al start de la pantalla y el end no, perdón, los constraints son estos está diciendo a la estrella que inicialmente se enganche en la parte superior izquierda aquí la superior y aquí la izquierda del padre que el padre en este caso es el motion layout así que lo que vamos a hacer ahora es ver como hacemos la parte del final es decir, ahora nos nos haría movernos lo que nos tenemos que hacer es movernos a la parte inferior me dicen por aquí que si puedo ocultar la cara mientras sale el código sí, no tengo problema a ver así, si así lo veis mejor si alguien prefiere verme el careto que me lo diga y lo vuelvo a poner entonces lo que tenemos aquí es ya hemos añadido la inicial y ahora seleccionamos el end y tendríamos que hacer lo mismo lo vamos a mover abajo a la derecha así que nos vamos al motion layout le decimos que se vaya al end lo hacemos desde aquí desde el diseñador tenemos que irnos a la activity step one otra vez y aquí en design seleccionamos end le decimos nuevamente que queremos una constraint para el red start y le decimos que se ponga en la parte inferior derecha entonces ya tenemos las dos vistas la inicial y la final ahora lo que tendremos que definir de alguna forma es como nos vamos a mover desde el punto inicial al punto final voy a cerrar de aquí alguna cosa más por ejemplo esto a ver si podemos ver un poco más grandes esto así quedamos las estrellas un poco más grandes vale, perfecto entonces ya tenemos esto nos vamos a bueno aquí lo que genera es el activity step one nos dice que en el siguiente paso que es el end va a tener el constraint to end y to button para que se enganche a la parte inferior derecha del padre a ver entonces lo siguiente que tenemos que hacer dice no necesitas nombrar start y end pero es conveniente vamos que estos identificadores del constraint set se pueden llamar como quieras pero es conveniente mantener esos nombres un poco por por coherencia y por por homogeneidad entonces ahora vamos a definir la transición que es lo que nos falta cada motion scene debe también incluir al menos una transición y esta transición define la parte y la transición puede también especificar cómo modificar la animación de otras maneras como por ejemplo cuánto dura la animación y cómo animar las vistas mientras las arrastramos vamos a ver eso bueno la transición describe una animación en la motion scene y contiene la especificación para una completa animación del motion layout incluyendo todas las vistas que cambian durante la animación cuánto tiempo duran y cómo manejar el cuando toca el usuario para dirigir la animación una motion scene puede tener más de una animación y más de una transición entonces el motion editor crea una transición para nosotros cuando creamos la motion scene file lo podemos abrir para verlo esto es en el por aquí vamos a ver en el step one scene aquí deberíamos tener una transición aquí la tenemos simplemente tenemos una transición que empieza en el start finaliza en el end y que dura un segundo aquí podremos ir añadiendo muchas cosas por xml por supuesto pero a lo mejor también podemos hacerlo desde desde el diseñador así que vamos a ver qué nos cuenta esto además tenemos aquí un común editor de la transición que vamos a ver vale ya veo cómo se selecciona es yéndonos aquí vamos al diseñador seleccionando aquí aquí nos sale un editor de la transición es decir nosotros podemos movernos aquí a lo largo del tiempo en principio o darle al play y vemos cómo se mueve me parecía así arrastrando también podemos ver un poco el movimiento vale supongo aquí podemos añadirle cosas por ejemplo pone que podemos crear keyframes supongo que porque podemos a lo mejor modificar la velocidad entre los distintos puntos o incluso hacer que la transición no sea lineal sino que haga alguna curva todo eso sospecho que nos lo van a ir contando ahora mira de hecho aquí ya estoy viendo el motion interpolator pero si no queremos que sea lineal que será por defecto podemos hacerle algunos interpoladores interesantes auto transition bueno supongo que todo esto nos lo van a ir contando ahora así que vamos a ver aquí hemos visto esta parte del motion editor y podemos añadir un on click handler es decir cuando hagamos click en él se ejecute la animación para ello nos dice que vayamos al motion editor y seleccionada la transición hagamos click en el botón este vamos a ver dónde está ese botón aquí y le podemos hacer un click handler como veis aquí también tenemos un swipe handler que puede ser muy interesante por si queremos que cuando el usuario vaya moviendo el dedo también se vaya moviendo el objeto entonces se animaría entiendo mediante el movimiento del dedo de la persona pero vamos a hacer aquí el click handler que es lo que nos está diciendo y lo que va a hacer es que va a viajar desde el start al end y la vista a clicar para que se inicie la animación es la de restart vamos a asegurarnos de que es lo que tenemos que hacer correcto y el click handler es representado por un pequeño punto en la transición con la transición seleccionada añade la click action vale que le podemos decir que en vez de que sea inicio y fin pues que sea toggle es decir que cuando esté en el final y hagamos click también vuelva al principio vamos a ver eso lo añadimos y aquí no sé si es aquí o donde es vamos a ver voy a volver a ver si nos indica un poco mejor donde pasa esto añade una click action de toggle en el on click handler ah vale espérate es añadir no, no aparece aquí no encuentro muy bien donde es a lo mejor es aquí a ver un clic un clic un clic sí, aquí estamos y vale, sí se añade así sería click action y el tipo a ver qué tipos tenemos aquí que la transición vuelva al inicio al final un toggle jump to end o jump to start el jump será que lo hace automáticamente sin animación nosotros lo que queremos es el toggle para que cuando hagamos click se anime no sé si funcionará aquí directamente no parece supongo que tendremos que ejecutar para verlo pero bueno ahora nos contará vale, con esto ya lo hemos cambiado y si volvemos al aquí al activity scene supongo que veremos todo esto aquí vamos a ver en el constraint set tenemos aquí la acción en el on click va a hacer un toggle cuando hagamos click en el restart hará un toggle vale, está bien siempre entender lo que es el xml porque si nos liamos un poco con el diseñador siempre podemos venir aquí y leerlo y la verdad que es bastante sencillo ¿no? tenemos la transición que define los constraint set que vamos a tener el inicial y el final se referencian aquí decimos aquí lo que dura y aquí vamos a ir añadiendo las configuraciones propias de esa transición de momento no tenemos keyframe set solo hay un keyframe que es el del inicio al fin y sí que tenemos un on click la transición le dice al motion layout que ejecute la animación en respuesta a los eventos de click mirando a cada atributo bueno eso ya lo hemos mirado no hace falta repetirlo es posible cargar un constraint set de un constraint layout existente señalando el principio y el final del layout en vez del constraint set bueno lo que vamos a hacer ahora es ejecutar la aplicación y vamos a ver qué pasa vamos a ejecutar aquí vale tengo que cambiar la versión de coldin porque como he actualizado algunas cosas aquí vámonos al build.gradle 1 421 vamos a poner de hecho ayer vimos que existía la 1 421 2 así que vamos a poner esta y no sé si en el vídeo la voy a cambiar yo creo que no no, en principio no que tenemos aquí algunas actualizaciones de librerías que han salido nuevas el nombre está la 1 3 2 constrain layout 2 0 4 pero bueno nos vamos a a centrar en lo que tiene el ejemplo para que luego no me dé error vamos a dejarlo de las migraciones preguntaba la navegación que donde recomienda informarse donde recomienda informarse y sí no no así Seguirá funcionando que esto es a parte del propio click. Vale, decidme si se oye ya, pero supongo que mientras se ejecuta esto, a lo mejor no da más de si el ordenador. Vale, vale. A ver qué tal. Al final está haciendo lo de tantas cosas que alguna acaba fallando de vez en cuando. Si a uno de estos me planteo tener un ordenador solo para el streaming y otro para programar, porque si no, pasan estas cosas. Ahora es el Dani que conozco. Y no te reconoce por el identificador de Twitch. Era justo lo que hablábamos el otro día en Twitter, ¿no? Que se corta y es interesante en un... Claro. Ah, en una reunión. Vale, vale. Que el otro día he hablado con otro chico por Twitter que también hace directos y cosas de estas que le pasaba lo mismo, ¿no? que cuando compila, pues el ordenador se satura. Lo que no sé es dónde me está lanzando esto. A ver. Debería estar aquí el... Vamos a ver. Mira, lo de tener aquí incrustado el... el emulador da más problemas que de los que quita. Lo voy a sacar fuera. Vale. No. A ver. Me debería aparecer aquí el emulador, pero por lo que sea no está. Voy a cerrar el Android Studio y lo voy a volver a abrir. A ver si me empieza a ejecutar el emulador fuera del Android Studio y no tengo esos problemas. Vale. Bueno, esto de momento lo vamos a dejar. Ya soy Ken por unirte. Vamos a ver... Aquí tenemos y vamos por... Vale, la ejecución. Mira, ahora que lo he cerrado y lo he vuelto a abrir sí que me aparece. Ahora que en principio me lo va a ejecutar fuera. A ver dónde lo hacen. Sí. Bueno, lo dejamos aquí. Mientras vamos a ver qué más nos cuenta mientras esto termina de ejecutarse. Vale. Entonces esto ya lo tenemos claro. Lo hemos revisado hace un momento y parece que ahora ya pasamos a animar basado en eventos de drag. Antes teníamos los eventos de click y ahora vamos a ver los de drag. Pero bueno, vamos a esperarnos un poco a que esto se lance que podemos ir viendo cómo funciona esto. Parece que a partir de este momento se va a centrar en usar el XML y ya no va a utilizar más el Motion Editor. Que puedes completar este code-up usando el Motion Editor y los nuevos elementos de UI serán mostrados como que se irán explicando también. Y para este paso construiremos una animación que responda a cuando el usuario arrastra. Aquí nos da la opción de elegir cuál es el paso. Hacemos clic aquí. Vemos que se anima. Podríamos probar a jugar un poco más con aunque supongo que esto lo veremos después. Pero aquí si por ejemplo le ponemos que el Motion Interpolator sea isInOut para que haga un efecto como de que le cuesta un poco arrancar y que luego va frenando que suele ser más natural cuando un objeto ya está en la pantalla. Vamos a ver si esto nos carga sin tener que reiniciar la aplicación aplicando cambios. Ahora se ve ahí un poco como le cuesta un pelín más arrancar y frena un pelín. Incluso si probamos la de rebotar pues esta se notará más todavía. ahí rebota. De hecho si nos fijamos el rebote solo aparece al final en el principio cuando vuelve hace el rebote al revés. Eso queda un poco raro pero bueno. Vale pues vamos a ir probando lo que nos cuenta por aquí. Voy a minimizar esto de momento. entonces tenemos Activity Step 2 que tiene un Motion Layout de hecho podemos ver aquí la Activity para hacernos una idea de cómo es. Tenemos una estrella que entiendo que queremos que se arrastre cuando hagamos que se mueva cuando arrastremos sobre ella. Entonces tenemos una estrella izquierda pone una estrella derecha una estrella roja digo que será estrella izquierda estrella derecha no lo sé estrella roja y bueno los credits son la parte esta de aquí arriba que está al top y al end del parent esto está ahí alineado. Este layout define todas las vistas para la animación. Ah vale las tres estrellas deben estar aquí una debajo de otra porque todavía no se le han puesto los constraints así que no todas se ponen arriba a la izquierda por defecto. las vistas que no son animadas por un motion layout deben especificar sus constraints si eso está bastante claro porque si no no van a tener constraint si la vamos a animar le ponemos en el start los constraints que queramos que tenga inicialmente. Animar la escena justo con la animación anterior la animación será definida por un start y un end y luego por una transición vamos a definir el constraint set la verdad que a mí me parece un poco rollo hacerlo esto con xml pudiendo hacerlo en el layout porque se nos van a escapar cosas así que lo que vemos es que la estrella roja tiene que estar centrada porque está el start y el end y el bottom es decir en la parte inferior vamos a ver aquí vamos a irnos a la activity step 2 y le decimos la estrella a ver cuál era perdón la estrella roja está centrada y en la parte inferior la estrella roja los constraints son a la izquierda a la derecha y en la parte inferior vale la he liado un segundo ah no está bien están aquí izquierda derecha y en la parte inferior y drag content están igual drag content drag content start end y botón vamos a mirar el xml por si acaso se ha quedado ahí un poco rara y por eso estoy un poco yo desconcertado vamos a ver en el xml el step 2 a ver esto tiene que ser esta es la estrella roja está mal es el start esto sería to end al final sí que va a ser mejor utilizar el xml que parece que salía un poco y esto sería que el botón sea en la parte inferior del parent si volvemos a la activity que hay algo raro que no me termina a mí de cuadrar yo creo que están igual a ver desde aquí drag content parent 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 a ver está pillando como el end a ver si es que yo he hecho algo mal aquí el start es el start este es el start y el end de momento no tiene nada bueno vamos a seguir a ver parece que me está haciendo en el end lo que me debería estar haciendo en el start la estrella izquierda lo que le va a poner es un drag content al ancho y el alto un alfa de 0 para que inicialmente no se vea va a iniciarse va a estar en el start y en el end del parent es decir que debería estar centrado y en la parte inferior del parent abajo del todo también y por último el write start empieza con un alfa 0 también e igual ¿no? start y end y al bottom vale pues todas en principio empiezan abajo del todo activitín ah vale claro que yo estaba entrando en este gracias maxelox está entrando donde no era efectivamente aquí sí que se ven en el punto donde estábamos hablando vale vale no había ido a mí la selección del activity perfecto y qué es lo que nos pide finalmente bueno podemos dar a cada uno de estos y podemos ver por ejemplo en el left start estar deberíamos ver en algún sitio el alfa que hemos añadido que no sé dónde vendrá aquí el alfa 0 eso quiere decir que inicialmente es invisible vale ya lo hemos ido explicando un poco nosotros puedes especificar el valor de alfa en una constraint que es la transparencia de 0 a 1 y cuando animamos los alfas hará también una animación entre el valor 0 y el 1 así que vamos a definir una constraint end para para usar una cadena la posición de todas las estrellas debajo de los créditos además pondrá el valor del final del alfa a 1 entonces a ver tenemos buenas Alex tenemos los que va a estar en la parte inferior de los créditos las tres de ellas y el chain style este ahora mismo no recuerdo muy bien lo que era pero bueno vamos a intentar descubrirlo ahora cuando lo peguemos y lo que va a hacer es que esto se van a poner ah vale porque se van a poner una detrás de otra esto se va a poner al inicio de la de la red start y debajo de los créditos y esto se va a poner al final del left start al inicio del right start es decir que se van a poner unas al lado de otra vale pues vámonos al step 2 y en el end añadimos todas las constraints vámonos al activity step 2 nuevamente y ahora lo que tendremos que añadir es el drag este que veíamos antes no sé no recuerdo donde se ha añadido aquí era este es de click al de click o de swipe y ahora vemos el de swipe supongo pero vamos a verlo las dos las dos irán haciendo el fade las dos que hemos puesto de 0 a 1 entonces para hacerlo del swipe necesitamos definir el on swipe ya que lo estamos poniendo aquí lo vamos a hacer directamente en el xml vámonos al xml y aquí en el transition está vale todavía no está creado lo vamos a no perdón en el step 2 transition sí que está aquí vamos a hacerle un on swipe y aquí nos dice que el anchor id es decir la que vamos a utilizar para anclarnos para que cuando hagamos el swipe sobre ella se mueva todo es la estrella roja la central el anchor es la red star vamos a cerrar esto así y en principio ya lo tendríamos el touch anchor id es la vista que se le trackea los movimientos para ir animando el resto junto con ella el touch anchor side determina cuál es el lado de la vista que debería ser trackeado esto es importante para vistas que van cambiando de tamaño o que siguen rutas complejas o que tienen un lado que se mueve más rápido que el otro esto es para saber si va modificándose una vista cuál es el punto a tener en cuenta para esa modificación y cuando el motion layout escucha para eventos de drag el listener será registrado en la vista de motion layout y no en la vista especificada por el touch anchor id cuando el usuario empieza un gesto en cualquier punto de la pantalla motion layout mantendrá la distancia entre su dedo y el touch anchor side del touch anchor id de forma constante si tocan 100 dps alejados del anchor side por ejemplo el motion layout mantendrá ese lado 100 dps alejado del dedo bueno estos son detalles menores en función de cómo enganchamos la vista pues el touch anchor side irá animándolo de una forma u otra así que vamos a probarlo vamos a volver a ejecutar la aplicación nos vamos al step 2 y al arrastrar hacia arriba deberían poco a poco ir apareciendo las dos estrellas y haciendo el space también vale la verdad que es súper sencillo de hacer lo único que me queda un pelín de duda es el el que hemos puesto aquí el el chain style que entiendo que es para que vayan encadenados unos con los otros esto si no recuerdo mal en el diseñador sí que sabía lo que era aquí si nos vamos al end perdón que ya me he vuelto a ir a la que no es si seleccionamos end y la red start es que se van bueno que se enlazan las unas con las otras y entonces siempre están a la misma altura entiendo que es eso vale pues ya lo tenemos y motion layout que puede animar entre muchos diseños diferentes usando las features del constraint layout para crear efectos enriquecidos en esta animación de las tres vistas están posicionadas relativa a su padre en el fondo de la pantalla al empezar y al final las tres vistas están posicionadas relativas a los credits y en una cadena a pesar de estos layouts diferentes motion layout creará una animación fluida entre el principio y el fin si de hecho si quitamos aquí esto vamos a probarlo lo que creo que va a pasar aunque no estoy seguro es que se van a quedar las a ver se van a quedar las estrellas otras abajo y solo va a subir la roja pero creo que lo que hacen es repartirse el espacio en vez de quedarse juntas se reparte el espacio en toda la pantalla y el pack pues es que se quedan juntas lo más pegadas posibles las unas a las otras vale genial pues vamos ahora a modificar el pack que esta es una parte que nos hemos dejado antes un poco en el tintero en este paso construimos una animación que sigue una ruta compleja durante la animación y que anima los créditos durante el movimiento motion layout puede modificar el path que una vista tomará bueno la ruta que una vista tomará entre el inicio y el fin usando el key position vamos a explorar el código existente tenemos la actividad 3 que de momento no hace nada vamos a abrir la motion sin 3 este sería el 3 y esta sería la motion sin 3 tenemos una transición que va a durar 3000 segundos que va a ocurrir cuando hagamos clic en la luna y nos falta añadir las posiciones si ahora hacemos clic ya se va moviendo pero lo que queremos es que no la haga en línea recta sino que siga una ruta así que vamos a ver cómo se hace eso antes de que a ver si eso es lo que hemos hablado el efecto de alfa en los créditos y ahora ejecutar la aplicación y veremos la luna eso ya lo hemos hecho en el paso 2 antes de que añadas un arco al movimiento de la luna es útil habilitar el path de bugging en el motion layout para ayudar a desarrollar animaciones complejas con motion layout puedes dibujar la animación de cada vista esto es útil cuando quieres visualizar tu animación y para afinar esos pequeños detalles del movimiento vale podemos también mostrar a ver te voy a quitar esta notificación para habilitar los debugging paths abrimos activity step 3 y ponemos motion debug show path nos vamos en el motion layout vale nos vamos al motion layout en el activity step 3 le vamos a decir aquí al motion layout que se supone que es ahí pero por alguna razón no me lo está añadiendo si le pongo up aquí vale confío en que me funciona así ahora veremos después de que habilites el path de bugging cuando ejecute la aplicación verás la ruta de las vistas visualizadas con una línea punteada pues vamos a probarlo a ver si si no lo ha perdido vale efectivamente aquí vemos los puntos cada uno de los puntos de la animación curioso esto la verdad para tener claro dónde están los puntos el inicio el text el motion path y el end los círculos representan el inicio y el final de la posición de una vista las líneas representan la ruta de una vista y los diamantes representan una key position como todavía no tenemos supongo que luego nos aparecerán esos diamantes para modificar un path dice que todas las animaciones son definidas por un principio por un constraint set de inicio y fin que define como la apariencia de la pantalla antes de la animación y después por defecto motion layout utiliza una ruta línea entre el inicio y el fin para construir rutas complejas como el arco de la luna en este ejemplo se usa el key position key position modifica la ruta que una vista sigue se puede distorsionar la ruta de una vista para ir a través de un tercero o incluso un cuarto o un quinto punto entre el principio y el fin o incluso se puede acelerar y frenar el progreso entre cada uno de esos puntos una key position solo puede cambiar el path durante la animación no puede cambiar el inicio o el fin y el constraint set siempre especificará la posición final de las vistas al principio y al final de la animación entonces en xml step 3 añadimos una key position a la escena el tag key position se localiza dentro de transition para hacerlo esto en el motion editor selecciona la transición en el overview panel vamos a hacerlo directamente en el diseñador a ver que tal porque bueno copiar y pegar xml sabemos todos así que tampoco aporta mucho hemos dicho que es aquí ¿no? un kit frame y hemos dicho que queremos un key position por lo que veo aquí hay distintos keys que harán distintas cosas de momento lo que queremos es el position lo que queremos modificar es la luna y luego ¿qué nos decía aquí? en posición 50 relativa al padre y el porcentaje de x pone que es no pone nada y el de y 0.5 la verdad que aquí no tengo muy claro lo que estamos haciendo supongo que luego nos lo explicarán pero sí que vemos que está haciendo la ruta esa de la luna que veíamos en el ejemplo entonces aquí nos va explicando un poco todo keyframe set es un hijo de transition y es un set de todos los keyframes como los keypositions o todos los otros que hemos visto que supongo que nos explicará alguno más luego y como motion layout está calculando la ruta para la luna entre el principio y el fin modifica la ruta basada en la keyposition especificada en el keyframe set y podemos ver como esto modifica la ruta ejecutando la aplicación de nuevo el keyposition tiene varios atributos el frame position es un número entre 0 y 100 y define cuando en la animación en qué punto de la animación este keyposition debería estar ah vale entonces el frame si nos fijamos aquí a ver si nos deja volver a editarlo aquí está esto está justo en el medio porque le hemos dicho que sea en el 50% si le ponemos en el 20% se mueve al punto 20% de la animación pero realmente lo que queremos es que justo pase por el medio vale y entonces el keyposition type es como el keyposition modifica la ruta puede ser relativo al padre relativo a la ruta o relativo a delta esto se explica en el siguiente paso y el porcentaje de x y el y es cuánto se modifica la ruta en el frame position valores entre 0 y 1 con valores negativos y valores mayores que 1 que también se permiten puedes pensarlo de esta manera en frame position modifica el frame position modifica la ruta del motion target moviéndolo un porcentaje de x o un porcentaje de y de acuerdo a las coordenadas terminadas por el keyposition type bueno esto es un trabalenguas bastante grande pero supongo que lo entenderemos ahora tocando un poco por el defecto el motion layout redonderará cualquier esquina que se introduzca modificando la ruta si miras la animación que acabas de crear verás que la luna sigue una ruta curvada en el borde para más para mayoras animaciones esto es lo que quieres si no puedes especificar el curve fit para personalizarlo la luna sigue un arco porque va a través del key position especificado en la transición puedes leer este key position como en la posición del frame 50 es decir a la mitad de la animación modifica la ruta del motion target es decir de la luna moviéndolo un 50% en las pies es decir a la mitad de la pantalla y como esto es parent relative por eso es a la mitad de la pantalla porque este 0,5 se refiere al total del tamaño de la pantalla si le pusiéramos un 1 llegaría hasta arriba del todo de la pantalla entonces 50% en la pantalla no modifica la posición de las x en ningún momento así que la luna irá del principio al fin horizontalmente motion layout buscará una forma de hacer una ruta suave desde las posiciones inicial y final y si miras fijamente el texto está constrained por la posición de la luna lo que ponía era que en la definición el texto está enganchado a la posición de la luna y por qué pasa que la luna se mueve y el texto no se está moviendo ocurre que incluso cuando modificas la ruta de la luna la posición inicial y final de la luna no se mueven verticalmente en absoluto el key position no modifica la posición inicial o final por eso el texto se sigue manteniendo en la misma posición si quisiéramos que los créditos se movieran con la luna deberíamos añadir una key position también a los créditos o modificar los star constraints en los créditos vale esto queda más o menos claro y podemos ver aquí si necesidad de ejecutar cómo va haciendo esa animación muy bien también podríamos añadir interpolators como antes vamos todo esto se sigue manteniendo igual vamos a la siguiente y vamos a ver lo del key position type que eso era lo que antes tenía una pequeña duda de cómo funcionaría si nos vamos a aquí vemos el en el key position tenemos el key position type que era parent relativo relativo al padre te queda bastante claro hacer el porcentaje de y en función del tamaño total del padre pero hay tres tipos diferentes el parent relativo path relativo y delta relativo especificando un tipo cambiará cómo cambiar el sistema de coordenadas por el que el percent x y el percent y son calculados los sistemas de coordenadas siguen un sistema de coordenadas cartesiano que la x y la y están definidas por dos líneas perpendiculares lo de toda la vida el eje de las x y el eje de las y y como los sistemas de coordenadas usan un valor entre cero y uno también permiten valores negativos y valores mayores que uno así que por ejemplo podríamos hacer desde menos dos que querría decir que va en la dirección opuesta al eje de las x multiplicado por dos vale entonces key position type y paren relative type usan el key position type de paren relative usa el sistema de coordenadas que la pantalla define el 0 0 en la parte superior izquierda de la pantalla y el 1 1 es la parte derecha de la pantalla entonces cuando quieres hacer una animación que se mueve a través de todo el motion layout podemos utilizar paren relative pero sin embargo si queremos modificar una ruta relativa al movimiento por ejemplo hacer una curva solo un poco los otros dos sistemas de coordenadas son una mejor opción el delta relative es un delta es un término matemático para el cambio así que delta relative es una forma de decir cambio relativo en delta relative las coordenadas 0 0 son la posición de la vista y 1 1 la posición final y x y y están alineados con la con la pantalla el eje que siempre es horizontal en la pantalla el eje y siempre es vertical comparado con paren relative la diferencia principal es que las coordenadas describen la parte de la pantalla en la que la vista se está moviendo delta relative es una buena opción para controlar el movimiento vertical u horizontal de forma aislada por ejemplo podría crear una animación que complete el movimiento vertical solo un 50% y luego continúe animando horizontalmente vale bueno esto es muy ya un poco profundo pero vamos que el delta relative se basa en la posición inicial de la vista las coordenadas de delta relative se expandirán y se encogerán basados en la distancia en la distancia en la que la vista se mueve en ambos caminos en el eje x y en el eje y así que si tienes una vista que no se mueve mucho o no se mueve nada en una dirección delta relative no creará una coordenada útil en esa dirección por ejemplo una vista que se mueve horizontalmente de la izquierda a la derecha como es el caso de nuestra luna no poder hacer nunca nada con el eje de las y es vale el último es para relativ que es bastante diferente de los otros dos el 00 es el punto inicial y el 11 el punto final para qué querrías esto es bastante sorprendente a primera vista especialmente ya que el sistema de coordenadas no está ni siquiera alineado con la pantalla con el sistema de coordenadas de la pantalla resulta que path relative es muy útil para unas pocas cosas por ejemplo para acelerar o frenar o para parar una vista durante parte de la animación ya que la dimensión x siempre coincidirá con la ruta que la vista toma exactamente puedes utilizar un key position para relativ para cambiar en qué frame position en qué frame position un punto particular en la ruta es alcanzado así que por ejemplo el frame position 50 con 1% de 0,1 causará que la animación llegue al 50% del tiempo que tome el 50% del tiempo para viajar del punto hasta el 10% de la animación pues sí justo lo que comentaba que podemos hacer que haya algunas partes que vaya más lento otras que vaya más rápido incluso que se frene en función de los porcentajes que vayamos indicando aquí también sirve para añadir un arco sutil a la ruta ya que la dimensión y siempre es perpendicular al movimiento cambiando y cambiará el camino relativo a la curva del movimiento completo esto es muy interesante porque esto se hace bastante dentro de material design que los movimientos no sean lineales sino que generen una pequeña curva y lo último añadiendo una segunda dimensión a la delta relative no funcionará para movimientos completamente horizontales y verticales delta relative solo creará una dimensión útil sin embargo para relativo siempre crea un x y un y unas coordenadas x e y útiles es importante notar tener en cuenta que para relativo siempre definirá un sistema de coordenadas en términos del movimiento y no de la pantalla esto significa que puede estar en un ángulo de la pantalla completa si necesitas modificar el movimiento vertical horizontal en términos de las coordenadas uno de los otros sistemas de coordenadas será una opción mejor en el siguiente ejemplo aprenderás cómo construir incluso rutas más complejas usando más de un key position vale entonces esto está siendo mucho de leer y poco de hacer pero bueno modificar una ruta con múltiples elementos de key position puede modificar una ruta más allá definiendo varios key position para esta animación construiremos un arco pero podemos hacer la luna saltar arriba y abajo en el centro de la pantalla abre xml step 4 y verás que en la misma vista y el keyframe añadimos un último paso para para redondear la parte superior de la curva añadimos dos key positions más a la ruta del idemun uno justo antes de que alcance la parte superior y otro justo después vamos a verlo vale creo que aquí no están añadidos todavía estarían en el completado que tenemos todos los key positions que comenta todos relativos al padre en realidad de momento que nos indican pues eso al 25% el porcentaje de i es 0,6 al 50% es 0,5 y al 75% es 0,6 que quiere decir que en el centro baja un poquito luego vuelve a subir y vuelve a bajar en realidad a ver el step 4 sí en el 25 y el 75 y causa a la luna moverse vale combinado con la key position existente al 50% crea un arco suave para que la luna siga en el motion layout te puedes añadir tanto los key positions como necesites para tener el motion path que quieras el motion layout aplicará cada key position en el free position especificado y buscará la forma de crear un movimiento ligero o smooth que vaya a través de toda la key position genial vamos a ver entonces como probar esto vamos a este 4 veremos la animación en acción cuando hagamos clic en la luna seguirá la ruta del principio a fin si vamos aquí ahora mismo si ejecutamos el 4 entiendo que no va a hacer nada a verlo hace la forma original pero si le ponemos los movimientos que tenemos aquí en el completed lo que hablábamos que en el 25% lo pone al 0,6 en el 50% en el 75% en el 75% en el 0,6 debería hacer esa especie de rebote que baja y vuelve a subir vamos a verlo aquí vamos a sustituir este key position por los otros y vamos a volver a ejecutar lo único que hace es como frenarlo un poco veía yo que iba a hacer otra cosa aquí a ver ah claro vale el porcentaje aquí es a 0,6 y aquí a 0,5 yo lo que estaba pensando era en algo más así que fuera 0,4 de esa forma sube luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir pero aquí lo que está haciendo es como frenar un poco la curva y agrandarla un poco más de esta forma lo que sí que podríamos hacer es eso lo de que suba baja y vuelve a subir de forma bastante sencilla y antes de que te muevas al siguiente keyframe intenta añadir más keypositions al mismo keyframe set para ver qué tipo de efectos puedes crear aquí es un ejemplo mostrando cómo construir un patch simple que se mueva hacia delante y hacia detrás durante la animación esto la verdad que no tengo muy claro cómo hacerlo sería ah bueno habría que hacer el percent x a lo mejor también ¿no? motion percent x lo podemos poner a 0.5 0.2 por ejemplo y el último sería el 1 este no tengo muy claro si hace falta ponerlo o no vamos a ver y eso hace lo de ir hacia adelante y hacia atrás sí no es exactamente lo mismo que veíamos pero sí que podemos ir y volver vale el percent x yo creo que si quito esto va a quedar mejor porque va no se va a llevar hasta el final la x como me ha hecho aquí sí vale pues sí podemos hacer cualquier tipo de animaciones de forma bastante sencilla con todo esto cambiando los atributos durante el movimiento se pueden construir a ver construir animaciones dinámicas a veces significa cambiar el tamaño la rotación o alfa de las vistas mientras la animación progresa motion layout soporta animar muchos atributos en cualquier vista usando key attribute gracias a tu luz y aura 98 en este paso utilizaremos key attribute para hacer la luna escalar y rotar también usaremos key attribute para retrasar la aparición no la apariencia del texto hasta que la luna casi haya finalizado su viaje vamos a cambiar el tamaño y rotación del key attribute vale voy a volver atrás aunque bueno para esto vamos a usar step 5 así que no necesito volver atrás en principio vamos a verlo el paso 5 como va esto hace el movimiento y lo que queremos es cambiar vamos a añadir dos key attribute tags en el key frame set al 50 y al 100 lo que voy a hacer es al 50% es escalarlo al doble y hacer una rotación de menos 360 es decir ponerlo yo creo que girarlo completamente una vez y acabará girando completamente dos veces vale pues la vamos a copiar y pegar no sé si lo he cerrado no, está aquí y nos vamos al paso 5 tenemos aquí los key positions que teníamos antes y hay que añadir perdón que me llevaba algo que no era lo podemos escribir a lo mejor key attributes que sería frame position al 50 para que ocurra a la mitad voy a cerrarlo luego tendríamos el motion target que es la luna que es la que queremos que haga el efecto id a verla moon stream no, id moon y luego lo que queríamos hacer aquí era escalar y rotar entonces escalamos el x a 2.0 es decir duplicamos el tamaño scale y también a 2.0 y le decimos que rote menos 360 lo del menos supongo que es por la dirección de la rotación si hiciéramos 360 rotaría en la dirección contraria y lo mismo para los credits aquí me falta el resize que en el 100% hemos dicho y attribute en el frame position 100 lo que queremos es en el motion target arroba id moon queremos queremos que nos haga un rotation de 720 así que si volvemos a ejecutar esto deberíamos ya ver esos cambios en la animación mientras rota se hace más grande y luego se vuelve a hacer más pequeña genial pues súper sencillo también y ahora lo que queremos hacer es que cambie la apariencia de los credits los credits si hemos visto antes lo que va haciendo es hace un fade in y un fade out y lo que dice es que queremos que aparezcan casi al final para hacer eso lo que nos pone aquí es que añadimos un frame position 85 y el alfa lo ponemos ahí a cero es decir para que se mantenga a cero durante todo el camino hasta el punto 85 que es cuando aparezca vale entonces hacemos un key attribute si recordáis el valor de ese atributo inicialmente es cero y si no le decimos nada durante toda la transición irá cambiando de forma homogénea desde el cero hasta el uno aquí lo que le podemos decir es que al motion target y de credits queremos que en el frame position 85 85 queremos que todavía el fade no es el ¿cómo se llama? el alfa perdón el alfa siga siendo cero y a partir de ahí es cuando empieza a animar desde cero hasta uno así que vamos a volver a verlo y ahora vemos que casi hasta el final no aparecen los créditos y al revés si vamos al final al principio desaparecen casi en el primer momento muy bien vemos que podemos cambiar un montón de cosas más como la visibilidad el alfa la elevación la rotación la escala traslación por si queremos moverlo aunque ya teniendo los motions pues quizá no tiene tanto sentido vamos los paths pero bueno también se podría hacer con eso muy bien y ya estamos casi llegando al final podemos cambiar atributos personalizados vamos a ver cómo hacer eso se puede utilizar un custom attribute para especificar cualquier otro atributo este custom attribute puede ser usado para setear cualquier valor que tenga un set por ejemplo puedes cambiar el background color de una vista utilizando un custom attribute motion layout utilizará reflexión para encontrar el set y entonces llamarlo repetidamente para animar la vista en este paso encontrarás usarás un custom attribute para cambiar el color filter de la luna para construir la animación que se ve aquí debajo vale vamos a hacerlo con con el key attribute vamos con el diseñador por cambiar un poco ya que hemos estado haciendo ahora con el xml vámonos al diseñador este es el paso 6 entiendo vamos a verlo si el paso 6 lo que vamos a hacer es en la animación añadimos uno que sea key attribute entiendo veamos un key attribute y luego hay una nueva sección en el panel de atributos para custom attributes ah vale es aquí abajo a ver si me encuentro a ver si me encuentro termino de localizar aquí bien donde es atributos rotación etcétera bueno pues lo hacemos por xml no termino de localizar yo donde está esto atributos está end aquí aquí le podemos dar añadir le ponemos el nombre del atributo que queremos modificar que en este caso el custom attribute es el color filter se me ha cerrado color filter tipo de dato color vale lo único que en cada punto habría que ir haciendo esto entiendo a ver en la posición 0 en la 50 y en la 100 la verdad es que no me está quedando demasiado claro como se hace aquí así que me voy a ir otra vez al xml y lo vamos a ver aquí y luego vemos como nos lo pinta en el otro lado entonces tenemos varios key attributes que especifican el punto el 0, el 50 y el 100 de la luna vale entonces sería y attribute que sería el motion target sería la luna y el porcentaje es decir el frame position hemos visto aquí que son 0, 50 y 100 en el 0 y el 0 voy a hacer una cosa vale como son todos iguales voy a hacer uno y luego voy copiando y pegando tenemos un custom attribute que es el attribute name color filter y el custom color value inicialmente es 0 que sería triple F luego tenemos lo mismo pero para el 50 que nos haría el color este y para el 100 sería igual que para el 0 volvemos al color blanco si ejecutamos esto otra vez ahora mismo no está haciendo nada a ver si se me ha olvidado añadir algo no, espera claro si estoy en el 5 me tengo que ir al 6 ahí sí ya vemos como cambio de amarillo blanco cuando llega a ese punto vale se añade el custom attribute dentro del key attribute y será aplicado en la frame position que se especifique en el key attribute debe especificar un nombre y el valor el attribute name es el nombre del setter que será aplicado por este custom attribute en este ejemplo está utilizando el set color filter del dragón y el custom value es un custom value del tipo no indicado por el nombre es decir como estamos usando custom color value esto es un color los custom values pueden tener uno de los siguientes tipos usando este API el motion layout puede animar cualquier cosa que proporcione un setter en cualquier vista la verdad que esto es bastante potente porque realmente podemos animar prácticamente cualquier cosa con estos custom attributes si nos vamos otra vez al step 6 y volvemos aquí a ver donde se veía esto teníamos cada uno de los puntos de la transición estos no son la verdad que no sé muy bien donde aparecen esos custom attributes aquí no están aquí aquí lo tenemos podemos ver en cada uno de los puntos cuál es el color de ese atributo que acabamos de pintar vale genial pues con esto ya nos queda bastante clara esta parte y ahora pone que se pueden hacer efectos de drag y con las rutas complejas igual que hemos hecho antes el on swipe con una ruta sencilla se puede hacer lo mismo con una ruta compleja en el xml del step 7 encontraremos la declaración del on swipe ejecuta la aplicación y vea el paso 7 verás que puede producir una animación sencilla haciendo vamos moviendo una animación arrastrando la luna a lo largo del arco vamos a verlo vamos al 7 hay que moverlo alrededor del arco si no en cuanto que te sales del arco ya no se mueve de hecho si lo sueltas vuelve a la posición inicial que esto era algo que no me había fijado antes o a lo mejor es que sea algo que hay que configurar que también está bien respecto de que si lo sueltas vuelve a caer de forma por sí solo y además con una animación así que parece en plan física vamos que no es lineal cuando ejecuta esta animación no tiene muy buena pinta cuando la luna se pone en la parte superior del arco empieza a saltar alrededor de ella no me he fijado yo en eso pero efectivamente hace ahí un pequeño salto extraño y esto entiendo que es por lo que hablábamos antes de cuando gracias lo que hablábamos antes de que cuando pasamos de cuando se cambia el tamaño de la luna tenemos que saber en qué punto de anclaje queremos que se nos quede el puntero en este caso o el dedo para que no se nos escape por el camino entonces para entender este bug considera lo que ocurre cuando el usuario está tocando justo debajo de la parte baja del arco ya que un swipe tiene el motion touch and court side a bottom motion live up intentará hacer la distancia entre el dedo y la parte baja de la vista constante a lo largo de toda la animación pero ya que la parte baja de la luna no siempre va en la misma dirección sino que va hacia arriba y luego cae motion live up no sabe qué hacer cuando el usuario ha pasado la parte superior del arco para considerar esto ya que tú estás trackeando la parte baja de la luna dónde debería ponerse el usuario en qué posición debería ponerse el usuario en qué posición debería ponerse cuando el usuario está tocando ahí la verdad que no entiendo muy bien la pregunta supongo que es vale claro que justo cuando es rota se nos está saliendo el puntero de la luna y por tanto cuando estemos aquí el punto debería estar enlazado en el lado derecho pone vamos a ver para evitar bus como este es importante elegir siempre un touch anchor ID y un touch anchor side que siempre progrese en una dirección a lo largo de la duración de la animación en esta animación tanto el lado derecho como el izquierdo de la luna progresan a lo largo de la pantalla en una dirección sin embargo la parte baja y alta reversan vamos a hacer un reverso de su de su dirección cuando hacemos cuando el on swipe intenta trackearlo se confundirá con los cambios de dirección para completar esto vale en el motion nada para hacer esta animación que siga los eventos ponle el touch anchor side a la derecha nos me ha quedado demasiado claro verdad pero bueno vamos a modificarlo aquí y a ver si nos enteramos un poco mejor si ponemos esto a la derecha así bueno como lo estoy haciendo con el ratón es un poco complicado pero bueno aún así estoy viendo cosas raras no sé si es cosa del de usar el puntero del ratón o de qué pero seguramente sea por eso tampoco me funciona especialmente bien sí que es verdad que cuando consigo que me pase bien por aquí parece que no hace ningún efecto raro bueno no sé yo vamos a ver si nos dice aquí algo más el touch anchor side pasado a long swipe debe progresar en una única dirección a lo largo de la animación si el anchor hace un reverso de su ruta o se pausa el motion layout se confundirá y no progresará de forma suave en algunas animaciones ninguna vista tiene un touch anchor size apropiado esto puede ocurrir si cada lado sigue una ruta compleja a través del movimiento o las vistas se cambian de tamaño en formas que podrían causar animaciones sorprendentes en estas situaciones considera añadir una vista invisible que siga una ruta simple para traquearlo bueno no me queda demasiado claro esto la verdad entiendo que es que como la ruta en el botón y el top sí que se modifica sin embargo de izquierda a derecha sigue más o menos lineal pues debemos utilizar o la izquierda o la derecha pero yo no veo que esto funcione demasiado bien aquí pero puede ser porque estoy usando el puntero del ratón y no estoy usando un dispositivo real usar el drag direction puedes también combinar drag direction con touch anchor size para hacer que un lado traquee una dirección diferente de la que normalmente lo haría bueno así es importante que el touch anchor size solo progrese en una dirección pero puedes vale si es justo eso cuando nos movemos hacia la derecha solo progresamos hacia la derecha el movimiento siempre es hacia la derecha sin embargo el top y el botón primero suben y luego bajan durante el progreso y es por eso por lo que dice que el touch anchor size debería ser uno que siempre progrese en la misma dirección puedes decir en el motion layout que dirección traquear por ejemplo puedes mantener el touch anchor size botón pero añadir el drag direction drag light esto causará que el motion layout traquee la posición del fondo de la parte baja de la lista pero solo considere su localización cuando se mueva hacia la derecha ignora el movimiento vertical así que aunque el botón va hacia arriba y hacia abajo aún así animará correctamente en el on swipe vale vamos a probar eso esto es el botón y como se llamaba el este drag direction drag direction drag right vale vamos a volver a ejecutar y ahora la verdad que va mucho mejor no tengo que seguir todo el movimiento sino que lo único que traquea es el movimiento del swipe de derecha a izquierda diablito 191 que como hace luego para después ver estos vídeos se quedan grabados en en el twitch así que no no hay problema luego puedes volver a twitch y en los vídeos anteriores durante 7 días creo que es o por ahí se quedan grabados hola que tal antonio salud desde méxico hola que tal oye una pregunta estos vídeos quedan grabados solamente en en twitch o no sé también en tu cuenta de youtube o algo así pues en principio vamos a empezar a subirlos a youtube a ver cómo funcionan de hecho el de ayer si todo va bien que no estoy seguro porque no he hablado con mi compañera todavía estará hoy subido a youtube y queremos ir haciendo lo mismo con el resto de vídeos pero a ver porque al ser vídeos en directo luego en diferido tampoco funcionan igual pero aún así vamos a intentar irlos subiendo a ver qué tal para que los tengáis allí también ok gracias a este antonio para tenerlos posteriormente y revisarlos más a detalle genial pues sí ok saludos saludos vale a ver que me he cambiado de pantalla y me dio un poco vale pues justo lo que preguntaba Diego también te sirve a ti diablito 191 pero vamos a ir subiendo a youtube también en principio a ver qué tal también depende por un lado del esfuerzo que nos lleve porque son muchos y de la aceptación que tengan pero por lo menos estos primeros que estoy haciendo seguro que van a estar vale el siguiente paso que nos queda ya estamos yo creo casi acabando además ya son las 6 menos cuarto no quiero que pase esto de mucho más de dos horas es la forma de ejecutar el movimiento desde el código motion layout puede ser usado para construir animaciones ricas enriquecidas usando el coordinator layout en este paso construiremos un collapsible header usando motion layout vale para iniciarse habría que ir al activity step 8 y veremos un coordinator layout con un app bar layout que está ya construido vamos a ver lo que tenemos hasta ahora esto está muy bien porque claro todo ahora mismo lo hemos hecho basado en que el usuario hace click o hace swipe en un elemento pero a lo mejor simplemente queremos que se ejecute cuando yo que sé pase algo dentro de la aplicación y lo queramos hacer directamente desde el código entonces lo que tenemos ahora mismo en el paso 8 vamos a verlo directamente en el proyecto tenemos un texto con una barra en la parte superior que lo que queremos es que cuando seguramente cuando hagamos así hacia arriba esto también suba se colapse y además entiendo que la luna se irá moviendo por toda la durante toda la transición así que vamos a ver qué nos dice esto de cómo hacerlo el layout usa un coordinator layout para compartir la información de scroll entre las nested scrollview y el appbar layout tenemos un appbar layout que dentro tiene un motion layout y a su vez tenemos el nested scrollview que le puede mandar la información a ese appbar layout así es como implementas un collapsing toolbar en android el escroleado de textos será coordinado con el collapsing con la cabecera que se colapsa la escena de movimiento que el motion layout apunta es similar al motion steam del último paso sin embargo la declaración de un swipe ha sido eliminada para hacerlo directamente con el coordinator layout para hacer que el motion layout scrolle tenemos que añadir un min height y un scroll flags al motion layout entonces nos vamos aquí a la activity step 8 nos vamos al código y lo que necesitamos es aquí por lo que veo dice que necesitamos añadir un min height de 80 dp y los scroll flags vale min height vamos a poner 80 dp esto es para que no se haga más pequeño que el mínimo de 80 dp y luego los scroll flags esto es parte del app bar layout le vamos a decir probablemente el exit until collapse no a ver que scrollee que siempre entre snap y exit until collapse vale esto es parte de la par layout que que si no lo conocéis igual no suena mucho todo esto pero bueno son los flags para definir cómo queremos que se haga la animación de este app bar layout en relación con el scroll de este next scroll view con esto en principio ya sería suficiente para que se colapse no se va a mover todavía la luna eso lo veremos después pero sí que deberíamos ver si al mover esto ya a su vez se colapsa ¿qué significa el scroll? pues que va a scrollear cuando scrolle esto el enter always quiere decir que cuando estemos aquí si empezamos a tirar hacia abajo ya empieza a entrar otra vez y no no lo haría hasta que no acabe el scroll del del nested scroll view el snap quiere decir que si yo me quedo a medias se va a ir hasta el principio hasta el final no se va a quedar en medio como vemos aquí y el exit until collapsed quiere decir que va a salir hasta que esté colapsado en la altura mínima y entonces ya se va a quedar ahí vale con esto lo que tenemos que hacer ahora es animar el motion layout así que esto lo que se crea es una coordinate motion lo que va a hacer es coordinar el movimiento entre la par layout y el motion layout para ello utilizar un listener para aprendernos esto de memoria la verdad que va a ser difícil así que lo voy a copiar y pegar y lo vamos a analizar aquí directamente nos vamos a step 8 activity y la función coordinate motion esto lo que hace es recuperar el motion layout y luego se engancha el on offset change listener del ab cuál es el offset aquí han puesto un use no sé por qué se puede poner un guión bajo y un vertical offset este sería supongo el horizontal offset a ver es el apart layout propio el apart layout que está para el que está aplicando este listener que no lo vamos a usar para nada porque ya lo tenemos desde aquí si no podríamos recuperarlo desde esta pero lo estamos cogiendo de fuera y luego tenemos el vertical offset entonces el sick position va a hacer un vertical offset partido de el total scroll range es decir que todo el rango que tiene ese upbar layout para para moverse es este total scroll range y con el vertical offset lo que hacemos es que hacemos como una división le ponemos el porcentaje del progreso en función del máximo vamos en la posición que tenemos ahora mismo partido del máximo y eso es lo que le ponemos al progreso del motion layout como veis el motion layout tiene un progreso que irá de 0 a 1 y aquí le podemos identificar cuál es el progreso exacto en el punto en el que queremos hacer la animación y por último le añadimos a la par layout el listener y ahora ejecutamos esto esto me resulta curioso sí que tiene un método que es total crawl range que es parte del apart layout interesante no conocía este getter todavía está compilando y ahora ya si lo vemos vemos como se anima a la vez que se anima el resto y además hasta el cielo se mueve con la animación que eso será parte también del motion layout y el título de la toolbar como tal es el de los créditos antes curioso esto la verdad genial pues yo creo que aquí acaba esto vamos a ver ya lo hemos probado es posible construir con las intubas dinámicas utilizando motion layout usando una secuencia de keyframes puedes conseguir efectos interesantes el appbar layout no cambia el tamaño del motion layout el motion layout se moverá parcialmente fuera de la pantalla cuando appbar layout colapse no cambia de tamaño sino que será movido y tapado por la capa superior si tienes constraints en la parte superior del motion layout estos estarán fuera de la pantalla al final de la animación para trabajar con appbar layout asegúrate de que las constraints están anclados a la parte baja del padre claro porque si estuviera en la parte superior cuando acabara esta parte esta animación de la luna la luna estaría por fuera de la pantalla entonces no la veríamos genial pues ya hemos aprendido las bases de motion layout dice que es la primera vez que finalizo un code lab yo diría que finalizo unos cuantos pero bueno y esto es todo no sé que os ha parecido os ha gustado lo que hemos visto aquí con el con el motion layout la verdad es que es bastante interesante y es súper sencillo de usar la verdad es que bueno hay que cogerle un poco la rutina las herramientas pero gracias Luis David por unirte cogerle un poco la rutina las herramientas pero en realidad con el xml una vez que te aprendes cuáles son las rutinas es bastante sencillo e incluso el diseñador también hay que cogerle un poco la rutina sobre todo la parte que me ha quedado menos clara es la de los keyframes aunque luego hemos visto que se podía modificar durante la línea de tiempo pero ahí hay que cogerle un poco el punto y luego es bastante sencillo así que veo que Marcel dice muy bueno BigCode que ha estado muy interesante que quiere explorarlo más pues genial igual que hemos hecho hoy mañana haremos algo parecido si tenéis alguna idea comentádmela ahora por el chat y si no bueno seguiré eligiendo yo alguno de los temas que estoy interesado en aprender por un tema que todavía no puedo contaros pero que espero poder contaros en el futuro y necesito aprender estas cosas así que si se os ocurre alguna idea que podamos añadir a todo a esto algún code lab que os interese trastear por ejemplo ayer hablábamos en Jetpack en Jetpack Compose hay uno específico del estado en el que podemos se ve temas de arquitectura unidireccional que había gente interesada en ello así que si no me decís nada a lo mejor me pongo con ese si no veo ninguna otra cosa en la que me interese ahondar más en estos días me pondré con ese y esto es todo espero que os haya gustado el directo y seguiremos haciéndolos en los próximos días en principio de lunes a jueves porque los viernes por la tarde suelo desconectar y a las 4 no voy a estar aquí y como por la mañana la gente de Latinoamérica no puede estar tampoco sé si merece mucho la pena a lo mejor me conecto un rato para hacer una sesión de preguntas respuestas todavía no lo sé pero los viernes por las tardes no trabajo y sé que a esas horas todavía no os habéis levantado en el otro lado del charco así que va a ser difícil coincidir ahí pero de lunes a jueves en principio vamos a seguir con esta rutina a las 4 de la tarde o a la española con un directo para seguir tratando de diferentes temas así que cualquier idea que se os ocurra la podemos tratar por aquí o como dice Cerberus en el canal de Telegram se podría crear una encuesta con algunos temas perfecto si queréis en el canal de Telegram ir comentándome temas que os interesen y luego puedo crear una encuesta y podemos hacer futuros directos relacionados con eso así que nada más muchísimas gracias por estar aquí habéis estado de media unos 30-35 durante todo el live es normal que ahora ya a última hora se hagamos algunos menos así que es un placer estar aquí con vosotros compartiendo este tiempo un abrazo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo video